Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y en este video quiero enseñarles cómo trabajar con un combo box, un objeto combo box dentro de un formulario para realizar búsqueda, ¿verdad? de información. Hoy es 23 de septiembre del 2023, son la 1 y 22 pm de un día sábado, ¿ok? Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que puedan aprender también, ¿ok? Bueno, vamos a hacer, vamos a crear una tabla, vamos a poner, ya entrar a la práctica, vamos a crear una tabla y vamos a ponerla por ejemplo, vamos a ponerle ID Cliente, vamos a ponerlo astronumérico, pongámosle que tiene clave, principal, pongámosle aquí nombres, nombre, buen nombre del cliente, texto con, lo vamos a hacer chiquitito, vamos, solo para fines de ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerle la tabla clientes, y ahora agreguemos los datos, vamos a ponerlo para acá esto, y aquí voy a colocar, por ejemplo, Roberto Morales, Felipe Urbina, Santiago Artista, que se haga, Rosa Mena, pongámosle Fernando, ayer, digamos que vamos a trabajar con esta suficiente y solo es para fines de ejemplo, ¿verdad? No importa cuántos datos tengo, vamos a salvarlo, y ahora vamos a crear una nueva, vamos a crear una tabla nueva, esto normalmente lo ocupan por las partes de lo que es la factura, entonces vamos a crear diseño, voy a poner aquí ID Factura, por ejemplo, le colocamos aquí autonumérico, esto pongámosle clave principal, después le ponemos aquí ID cliente, este va a ser, vamos a poner los números nada más, y vamos a poner algo que diga fecha, para no hacerlo para tener un dato ahí, ¿verdad? Para como ejemplo, la fecha, fecha, hora, fecha corta, pongamos el valor predeterminado que sea fecha, ok, perfecto, y a este lo vamos a poner que sea facturas, ok, perfecto, ya sabemos que las facturas no tienen nada, no tienen ningún dato, ok, ok, tenemos la tabla de cliente que tiene cinco clientes, y si ustedes se fijan, vamos a hacer, antes que se me olvide, vamos a hacer una, en la parte de lo que son herramientas, vamos a crear relaciones y voy a agregar las dos tablas, ok, entonces tenemos el ID cliente, y lo vamos a pegar con el ID cliente de la tabla factura, el ID cliente, ¿verdad? de la tabla cliente con el ID factura, perdón, con el ID cliente de la tabla factura, le damos integridad referencial, le damos crear, con eso va, le damos guardar, cerrar, ok, lo vuelvo a chequear, a ver si quedó guardado, debe estar guardado, ahí está, lo cerramos normal, perfecto, entonces ahora vamos a crear, vamos a crear un formulario, vamos a crearlo con el de factura, ok, digamos crear, vamos a utilizar el formulario normal, le ponemos aquí, le vamos a asignar a las propiedades, en el valor de datos, de origen, y le voy a poner aquí, la tabla facturas, ok, lo salvo, lo guardo, vamos a guardarle, vamos a poner formulario de facturas, por ejemplo, ok, perfecto, ahora lo que vamos a hacer es, voy a agregar, vamos a agregar los campos, los campos tenemos aquí, y de factura, y de cliente, y fecha, lo ponemos aquí, cerramos esto, ok, y ahora voy a decir, organizar, y apilar, ok, vamos a ponerlo más para acá, vamos a poner esto, vamos a, después vamos a darle un pequeño maquillaje, perfecto, entonces ahora, que es lo que vamos a hacer, vamos a, ya lo tenemos salvado, verdad, como formulario de factura, quiero ver si puedo, me ingreso en el diseño, y vamos a buscar, un, un cuadro combinado, voy a colocarlo aquí, lo toco, y lo voy a pegar aquí, ok, deseo que el cuadro combinado, busque los valores, en otra tabla consulta, le digo, que es esta acción, de donde va a sacarlo, de cliente, está bien, excelente, ¿cuáles son?, voy a agregar, abriémoslo todo, abriémoslo todo, abriémoslo solo el nombre, el nombre, siguiente, volvando a ordenar por nombre, siguiente, ok, oculta la clave principal, está bien, fenomenal, siguiente, almacenar, esto es importante, en qué campo voy a almacenarlo, en qué campo, entonces yo voy a ponerlo, que voy a almacenar en y de cliente, ok, le digo, siguiente, y aquí le voy a poner, cmv1, por ejemplo, y le digo, finalizar, esto que está aquí, lo voy a poner, en este lado de aquí, le voy a poner aquí, pongámosle a este, a esto voy a ponerle, buscador, como título, ¿verdad?, buscador, ok, bueno, ahí estamos, ok, fenomenal, bueno, se me quedó pegado, demasiado rápido, ok, no importa, lo damos, guardar y lo mandamos a visualizar, el de por sí, si ustedes se fijan, está, voy a ponerlo un poquito más, bueno, voy a dejarlo así, o sea, aquí yo vengo y le voy a dar, por ejemplo, le voy aquí, y voy a elegir, por ejemplo, cualquiera, digamos que sea Rosa Mena, miren ustedes, ya automáticamente, Rosa Mena tiene, en la tabla de clientes, aquí, si ustedes se fijan, aquí, Rosa Mena tiene el número 4, entonces, inmediatamente, en vez de elegirlo, yo aquí, yo busco en el buscador el nombre, ya me va a poner aquí, el número del cliente, la factura, porque como autonómica, ya me lo pone, ¿verdad?, entonces, ahí estamos bien, ok, voy a salvar esto, entonces, para eso sirve, este buscador, yo puedo elegir cualquiera, y inmediatamente me lo cambia, miren, miren, el número, y ahí puedo seguir trabajando y llenando datos, ok, perfecto, ahora vamos a, ya, ya hicimos, ya utilizamos un combo box, para que nos sirva de búsqueda, y además de eso, alimente el campo que yo necesito alimentar, ¿verdad?, porque, ¿se acuerdan cuando yo colocaba, él dice, dónde, qué va, en qué campo va, quiere usted meter el dato, entonces, le puse, y le dije yo, ID de cliente, para que cuando yo eligiera aquí, el nombre, inmediatamente, el ID que está aquí, lo colocará aquí, ¿verdad?, y acuérdense que yo, aquí, en este caso, ya tengo ya relacionada la tabla, miren, el ID de cliente, con el ID de cliente de factura, entonces, son iguales, entonces, él saca el dato aquí, y lo mete aquí, ¿verdad?, por esa relación, ya se pueden fácilmente buscar, ahora, veamos, esto es prácticamente el contenido, voy a, adornemos ahora un poquito más este formulario, diga, vamos a darle un poquito de toque, nos vamos a poner aquí, y vamos a agregarle un encabezado, o pie de informe, ok, le damos aquí, color de fondo, pongámosle un colorcito así, por ejemplo, un azulito, escribamos una etiqueta, y le ponemos aquí, formulario, de facturas, por ejemplo, ok, vamos a, vamos a inicio, y pongámosle el color blanco, el texto, pongámosle ariarla, y pongámosle unos 20 el tamaño, y lo centramos, después guiñamos esto para acá arriba, y ahí estamos, esto, por ejemplo, ahora yo puedo, puedo seleccionar esto de aquí, más este de aquí, y voy a también darle un colorcito, de, pongámosle el mismo color, a la letra, y prácticamente, ahí solo sería nada más, si ustedes se fijan, yo puedo ir agregando más registro, o simplemente, le pongo los botones aquí, para que ustedes puedan, en este caso, hacer, eh, 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 los registros, por ejemplo, si hubiera sido sin botones aquí nomás, yo solamente elijo, nuevo, y aquí elijo otro, otra persona, y puedo seguir haciendo más nuevo, y ahí está, miren, y ahí se van creando todos los registros, ya tenemos cuatro, dice que son cinco, vamos a ver cuál hace falta, tengo, bueno, ok, digamos otro más, porque creo que son cinco registros, verdad, quiero ver, no sé si será Roberto Morales, digamos que otro más, y le decimos, Roberto Morales, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, yo lo guardo, por ejemplo, digamos que nos salimos ahorita, y vemos la factura, miren, ahí están los códigos, está el 1, el 2, el 3, el 5, y si nosotros ya queremos ver, que realmente estos datos se grabaron, y todo como debe ser, con una consulta fácil, que creemos, por ejemplo, digamos, diseño de consulta, voy a agarrar la toga, factura, cliente y factura, como ya están amarrados, entonces, voy a poner ID de factura, voy a poner el ID del cliente, el nombre del cliente, y la fecha, que quiero ver, voy a quitar esto de aquí, ok, perdón, ahí, que me faltaba, tenía que haber quitado esta, este disco y este coma, me voy para acá, ahí estamos, entonces, ahora lo voy a salvar, y yo le puedo decir, por ejemplo, facturas, o lista, consulta de facturas, por ejemplo, como quedan de facturas, y ahora, yo lo mando a visualizar, y miren ustedes, ahí está, vean, el ID de la factura, el cliente, el nombre, y la fecha, ahora, yo puedo también, perfectamente, voy a decir, no, yo quiero ordenarlo, ascendentemente, salvo, vamos a ver cómo se mira, y ahí está Felipe, después Fernando, después Roberto, después Rosa, después Santiago está en orden, por nombre, miren, y aquí son los números de la factura, y aquí está el número del ID del cliente, que corresponde al nombre, y la fecha, entonces, ya si ustedes se fijaron, es fácil, en este caso, utilizar, el formular, un combo box, para poder, buscar rápidamente, el código de un cliente, solamente por medio del nombre, y asignarle el nombre, con el valor, con su respectivo ID, de verdad, de la tabla, acuérdense que la tenemos, las tablas, las tenemos, con relaciones, verdad, están amarradas, por el ID, y entonces, con eso, ya nosotros, ya podemos poner el valor aquí, colocado aquí, verdad, los datos se sacan, normalmente, de la tabla cliente, y ustedes lo pueden ver aquí, con la otra tabla de factura, ok, entonces, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, si tienen alguna duda, pues, tranquilamente, me pueden escribir, o mandar mensaje, tanto a mi número celular, whatsapp, como a mis correos electrónicos, los tengo, como datos de contacto, en la descripción del video, ok, suscríbanse, por favor, y compartan el video, con otras personas, para que también puedan aprender, cuídense mucho, y cuiden a su familia, recuerden que su familia, después de Dios, lo más importante, y sepan, verdad, que ante todas las circunstancias, Dios los ama, nos vemos en el próximo video, hasta pronto, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,